¿Cómo y caballeros, niños y niñas? El show que hay compilistas, todo lo que se llama en todo lo que se llama en todo lo que se quiere hablar. Seguimos aquí a los clubos negros. Un show más poquitos negros, que vas a une gría esa llena en toda la serie, y el bonitón lindú de la radio, y Jason David, con los que es mi gente. ¿Qué pilla que está acá? Bien, si no. Ternos como 12, Max y a Chet Sosa, que hay mucha energía, y luego sigue hablando y se me desconectó la vaina. Sí, flow. Esa es la producción, la energía, usted sabe. Pero, vamos a ir hablando sobre Broco, ¿no es la? Porque Broco es algo que creo que se relaciona con lo que estamos aquí. Y hubo una que alguien aquí la violó. Hay una persona en este grupo que usted ve aquí que violó la siguiente ley. Y vamos a hablar si esta ley verdaderamente se toma en consideración. Porque creo que es un poquito importante y entiendo cómo esa ley existe. Pero también hay una violencia. El que violó la ley aquí fue... 5, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 1. ¡Oh! Crispín va a dar la siguiente ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Dios. Y me duele a mí tener que decir que... ¡Crispín! De los cinco que estamos aquí, Crispín, ¿cuál te violó a mí? ¡Cero! ¡Wow! ¡Wow! No se debe tener ningún tipo de relaciones sexuales con la hermana... ¡Anda, pañeado, con tu guantilabalte! ¡De un hermano! ¡Qué mamá puedo! ¡Qué mamá puedo! ¡Qué mamá puedo! ¡Cómo se trata, güey! ¡Cómo se trata, güey! EY! Y ahora voy a hacer que te puse esto. Pero, seriously. I understand, I understand. So like. Ustedes ya son al quien el agresionado. Los violados. Los violados? ¿Qué opinan ustedes de esta ley? A la escuela de la mente se incluye la madre, las hermanas y cualquier otro relativo que es el cambio. wow yo le iba a dar un paso porque como de verdad era prima pero ahora que tú lo pones sigue como diferente I can never process en el momento pero pero ahora vamos a decir let's take the sister off the question because I understand the situation but can you puede tener relaciones sexuales con la madre de un amiguito tuyo bájale algo bájale algo no 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 pero que tú quiere exige pero exige que tú quiere exige pero exige que tú quiere exige violaste la leche nunca ¿estás seguro? positivo yo le decía en ellos hay ciertos pensamientos que le pasa a uno por la mente pero esa ley no se viola solo que tú quiere exige hay un amiguito tuyo que tiene una mamá que está buenísima y tú solo quiere meter la mamá pero tú no se lo metí no la mujer tiene 39 años tomo su bello bien temprano Ok. Soy atadura todavía. Ah, un pensamiento no era malo. Esa por tu respeto, sí. ¿La conoces? No, tú no la conoces. Jason puede decir que la ha visto. No es, pero no creo que usted la ha visto. Yo tengo un padre, yo no hago algo. Pero yo no voy a decir que una mujer así, yo lo hago con mi mamá también. Vean, ¿cuánto tiene la muchacha? El chamamito de los dos de school ya, para díselo a verla. Confición. Pero, mira, esto es todo lo que sucede, es todo lo que sucede, no me lazo. Esto es una ley, que yo creo que tiene que haber una excepción. Y te voy a explicar por qué. A ver, yo estoy viendo la ley también. No, 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 no. Porque mira, estoy por la situación tuya, estoy por la situación tuya, no me lazo. No entiendo. Es que yo no entiendo la situación tuya mucho tampoco. No, porque mira, porque mira, vamos a ver si es que yo conozco a esta muchacha, no me lazo. Y después me convierto amigo de los hermanos de ella, es un cuarto diferente, ¿tú me entiendes? Si yo y el muchacho nos conocemos, somos panes, somos duros, frutas, frutas, y después tú me presentas a la hermana tuya. Hay como un, fuck, coño, ella está buena, yo le metí en un pedazo, pero, coño, ese es el hermano de fulanito. Yo no puedo hacer eso a Jay. ¿Cómo tú crees que yo le voy a hacer esa traición a Jay? De la entidad que nosotros tenemos. ¿Cómo tú crees que yo le voy a hacer esa traición a Jay? Una persona con la que tiene una relación, a bond, a brotherhood. Y yo le voy a hacer esa traición a la hermana. Entonces, si te pego el loco, pero llega el flow, llega el flow. La entiende, comprende el flow, tú ves, ya ahí, por todo ese ejemplo, ya perdiste. Porque tú ves, cuando yo conocí a Jay, pues cuando casi metí, yo comencé a hablar con su hermana, pero yo no conocí a Jay así, yo y Jay no éramos así como tú ahora. Yo y Jay no éramos así como tú ahora. Yo y Jay no éramos, que Jay promotes for my brother. That's it. That was it back then. Y yo ni conocí a Jay. Yo conocí a Jay después de que yo estaba en esto. So, walking like a doggy, my nigga. No he violado nada. Nothing, my nigga. Yo creo que violó. Si ya, de ahora que vamos a poner la cosa... ¡Es violó, yeah! No, yo nací otra tarde, pero violó. Jason, violó sí o no. No, porque... Jason, ¿por qué tú sabes que eres el apoyador? De que yo no está apoyando, pero... Está apoyando es la violación del productor. Loco, pero yo podría estar bajando antes de yo conocerlo. Yo no sé de eso. Si Jay, si yo me conocí a Jay, antes de yo estar con María, Jay va a tener los moños largos, no lo conocí. Yo conocí a Jay, porque está copelado. Ok. Ok, ¿Violó o no violó? No. No, no. Es de los míos, pero yo... Está bien. No hay violación. No hay violación. No hay violación o no civil. No hay violación. De parte, de parte. Es de parte, de parte. No hay violación. No hay violar, no hay violación. La siguiente. A brother, needs to fulfill... ...his responsibilities... ...as de la termine. Esta ley yo la violo todos los días. Es lo que sabe. Estoy muy orgulloso de decir que yo la violo esta. Con mucho gusto. Bueno, no. ¿Qué otra palabra? No sé violar la ley. ¿Qué otra palabra? Break it. Yeah, I break this rule every single time. But a brother... ...should fulfill these responsibilities. No matter at what cost... ...no matter what responsibilities might go on the line. Esta ley hay que cerrar. Yo no la lo. Pero hay que cerrar. Fulfill your responsibilities... ...as a wingman. Oh, no, I do that. I do that. I mean... Oh, jeez. Yo he tenido mi momento de... I do it. I break it back. I can't. No. Es que no es mi madre. Es que no. No, pero que es muy diferente. Es que es un wingman que tú vayas a todos lados. O... No, no de a todos lados. Es un wingman que tú go all the way. Then you go on the wrong. O un wingman que... Aguante pa' ti. Aguante pa' ti. No, no. 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 Es que no es un vagab Pokémon Center que no mete punto y lo que bloquea. ¿Tú me entiendes? Entonces si yo tengo Jake y Jake era la amiga y la amiga la otra amiga no quería soltar a tíquen habe machine, ¿tú me entiendes? Un trago. Ven acá. Woo woo! Trago, conversation. Jake está por allá,uchtuffu. Muela. Botando todos los dientes y cuando Jake me dice wey, manager man' un placer hablar con usted. Hola moris. ¿Entiendes? Esos son los wingman que se pueden hacer. Pero no, esto es lo mío yo. Yo creo que cuando se hace esa situación de wingman, no es verdad. Manito, necesito que tú me aguantes, bien aguantado. Eso no se hace. Pero es que yo no lo hago y por eso es que yo lo hago. Pero tú no lo haces. Porque yo creo que para ti la situación no se ha presentado. Tú tienes un hermano, tú tienes que darle gracia a Dios que eres como él. Porque usted lo ha aguantado todas. ¿Cuál de ellos? El chiquito. ¿Cuándo? 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 Cuando él se queda solo aquí en el muerto. ¡No! 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 Te decidi la fertilización. aunque tú lo brillan al tipo. Yじゃ, que es lo único que voy a hacer ahora. ¡Tú te voy! ¡No te robé! ¡No te robé! ¡Que el alcohérdozo de aquí! ¡Y! ¡Ey! Hey, tú ven, después de los... Ya yo estoy en los 26, después ya los timones... No, pues no déjale hablar, porque se me va a salir un chile. Ya me salen grandes los chimios ahora. No, bueno, lo estoy diciendo... Porque yo he visto situaciones donde... Vamos a decir que hay una tipo que está buenísima, y la amiguita no está buenísima. No. Y yo he visto, oye, negro, vamos a... Y yo le voy a ser sincero, hermanito. Como lo habéis dicho, yo me siento y te tomo una conversación dulísima. Y me golpea la vida. Y me golpea la vida. Pero el asunto es que también esa menor quizás no tenga conversación. Y ella quiere el guayaqueo, y quiere guayar el plátano, y el plátano no se quiere guayar, se quiere quedar envuelto. Cuando me hagas la motograma, yo tengo que ser los hombres. I talk to you. Yes, baby. I talk to you play in the same body. Pero tú me quieres, eso son cosas que yo digo a veces que, coño, marita, no, así, ¿no? A ti no te hagas. Esa violación así. Mira, es que, no, tú no me puedes poner como una muchacha demasiado fea, porque... I can't, I can't entertain me. No, no, no. Te pido bastante como tipo, si te pongo, chabuada, tapo. Eso no es de compenso el diablo. Es, 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 es. ¿Si uno pongo un ocho, sí o no? ¿Siete? Sí. ¿Seis? No. Sí, sí. Con seis partes de la gente encima se convierte en un siete. Yo, le he tristecco, sí. Un cinco. Un cinco con un trago se convierte en un seis, y con dos tragos se convierte en un cien. Con tres botellas en un cinco. ¿Un cinco y dos botellas en él? Sí. ¡Sinca! 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 Néque! ¡Menca! ¡I'm good! ¡MéSC! ¡Oye, memes pa'norés! ¡Oye, oye! ¡Mé齐 me subjo para estarle! ¡Oye! ¡Oye! Oh,ye! a good wingman to the point where you got to take one for the team, never done it. No, no, no. Yo me opongo. No, no, no. Yo me opongo. No. 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 Escúchame. Oye. Yo no sabía de eso. Pero que entiéndeme, debajo de las camas mías, es más blanco. Yo no sabía de eso. Escúchame. La quija mía es más femenina que la de ella. Escúchame. Ah pues un poseador. Es un poseador. Pero m sociedade yo tengo un peso y ella tiene 15 pesos. ¿Entiendes? Escúchame. ¿Los otros de ella son más fuertes que el tipo que está aquí todo el día? Escúchame. 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 Yo no estaba ahí. Ay, yo hablaba ahí. Oye, yo salgo. Escucha, escucha, salí afuera, y le pregunto yo a otro hermano, güey, ¿dónde está fulano? Oh, fulano se puede con fulana. ¿Eh? Fulano se puede con fulana. Y mi hermano, tú lo dejaste irse con fulana. Oye, eso, tú es muy llamado. Es que es una emergencia. Es una emergencia. Y mi hermano te le dijo, le dijo. Tú es, tú es, lo veintiséis, lo veintiséis, lo veintiséis, lo veintiséis. ¡Jajaja! Los veintiséis no te iba. ¡Eh, tú es, tú es! Le dije, después de los veintiséis, no cumplo los veintiséis. Oye, le digo yo, ¡Muero! ¿Qué tú hiciste? Fue. Y nomás le llega M That's it Y nomás le llega